¡Pero qué es el agarrero! ¡Tengo que hacer una pesquilla, la pesquilla, la comida y ya sea la comida y ya sea mi cerveza no llevo más. ¡Pero no, pero es mejor! Porque ya se lo hizo. ¡Pero me voy a poner y poner eso! La pesquilla y calidad. Una vez de viernes cada vez. Mi amor te compré esto y llevo una cerveza y un sapón y no hay nada más. No me voy a hacer nada más. Y ahora mismo, me trajo y ya, entonces... ¡No me voy a comer! Y yo ya... ¡No me hago un tipo de depresión! ¡No me voy a comprar! ¡No me voy a comprar! No me voy a comprar irme. No me voy a comprar. Se mandó a pensar en que la cerveza en el año 20, pero en el invierno es caro. Imagínate, mira en el invierno es caro y no todos ellos van a decir que hay una de las cervezas. O pago por algo, ¿no? Cuando la limón es grande, hasta el santo de confía, es la viernes es caro y va a ser la cerveza. Todos ellos van a decir lunes, pero ya, lunes, o sea, martes, pero sí, tranquilo, mire, está bien. O la viernes es caro y va a ser lasTrumpo de la cerveza y que quiere decir que los amigos de los colegio dettares. El ICLETRAM汪 no permite que el dominante de los colegio departed. Ahí está yo tampoco. Esto классificaflow. Los izquierdas están muy bienrationales, el timing es normal y no vergessen de приход. Con shield, son servicios más bien ordenadas. no la apunta de moqe , para ahora para dar el maldito así sufrir como, se lo no va al amor no lo es que ya no salió en él y la sinto de que no salió porque a veces no salió y estuvieron ahí ya no pues estaba vando a la gente y ahi ya no salió eso significa que el pancho de política se puede salir todos recuerdan que ya hay tiempo ya está buen camino por eso es como se puede ver